Oye, tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Ni siquiera tengo cereal para desayunar Eso es muy triste, sabían Vean los anuncios completos Para que yo pueda desayunar un cerealito Tan siquiera Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta En Minecraft Pocket Edition Estamos en el servidor No me acuerdo ni como se llama el servidor Creo que se llamaba Brokeles o algo así Y vamos a probarlo O sea, este servidor ya lo probo en directo Pero pues quiero ver como se comporta Comparte, comporta cuando voy a grabar Y aparte de todo eso Quiero enseñarles, gracias a un Gran suscriptor, que déjame ver Como se llama, espérense, espérense Déjenme ver como se llama, que se merece Un saludo, bicho el men Aquí está Jesús X, Jesús, JJ Un saludo crack Muchas gracias por hacer Jesús Pack Había muchas personas que me pasaron El texture pack de sonidos Ay, espérate, no, esto no Ajustes Este paquete de sonidos Este de aquí Sonido pack Pero No me lo pasaban bien O no sé qué pasaba Porque literalmente Oh, este mapa lo jugaba cuando era muy Cuando apenas estaba jugando Skywars Este mapa yo lo jugaba No manches Aquí yo sé que hay cofres Ven No, no Se rompió Es neta que se rompió No manches Escuchen ¿Eh? Creo que A ver, ¿por qué ahora no se escucha? Eh, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo A ver Vamos a ver algo ¿Por qué no se escucha? Eh, hola Se supone A ver A ver A ver ¿Cómo? No puede ser posible esto No puede ser posible Yo lo probé aquí En un mundo de prueba Y si se escuchaba Escuchen Ven O sea What ¿Por qué? ¿Será por el servidor? Puede ser que sí, ¿verdad? A ver, vamos a jugar un servidor común En el que suelo jugar Eh Comúnmente Y vamos a ver O sea, me voy a A ver, quítate Voy a meterme una partida Y cuando empiece la partida Continuamos con el video A ver si se arregla ese bug Y pues nada chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Ya me cambié de servidor Ya estoy en Inpepe Esperemos que aquí Si sirvan Los El sonido de bloques Porque creo que había escuchado Que algún O sea, había leído Que un suscriptor me dijo Es que O sea, hay unos servidores Que tienen bloqueados Los sonidos de bloques Yo neta O sea, ¿qué pedo? Entonces me cambié de servidor Básicamente para probar eso Porque no puede ser posible Que en survival Si sirva A ver, vamos a ver Ok Tal parece Que los sonidos En Minecraft Pocket Edition No se pueden poner A menos que estés En survival Creo yo No estoy seguro ¿Tú qué? Ah, callón Andrea 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 Andas muy potente El día de hoy ¿No? O sea Cálmate Cálmate un mes Por favor Déjame Déjame Tranquilizarte ¿No? La muyaya A ver A ver Vamos a poner esto aquí Esto sí Esto sí Y pues nada chicos Parece ser que no Que no se va a poder Voy a tener que poner Pero más bien No los paquetes de sonidos Sino más bien Los paquetes de recursos Eso sí que sirven Eso sí estoy seguro Pero Los de sonidos Pues parece que tiene un bug En el cual no se escuchan los bloques No sé si existe algún servidor En el que sí se escuchen Porque literalmente O sea, no escucho nada Ah, cañón What the fuck ¿Qué es eso? ¿Por qué puede? A ver, a ver Te haces para allá Gracias What? Le doy click derecho Y vean lo que pasa ¿Eh? ¿Por qué? Es como si pelonara el tronco What the fuck Qué random Está ese pedo Está muy random Nunca había Nunca lo había probado A ver ¿Y con la espada? No, con la espada No pasa nada ¿Y con el asha? Lol Lol Qué random Yo no sabía de eso Yo sé que muchos de ustedes Sí Ah, como Yo sí sabía Tiene desde la actualización De la 1.24 Y a la chaval Pero pues yo no sabía Sabes Yo no Madre mía Me reventaron Incipicio A menos De que tenga mal configurado El sonido A ver Voy a poner la música Activar texto a voz Para el chat ¿Qué? ¿Neta? ¿Y eso qué es? Bueno, no sé 30, 30 Ok Vamos a probar Y bueno Y bueno Estamos de vuelta En la siguiente partida Parece ser O sea Como en Minecraft Pues no se puede instalar De igual manera Les voy a dejar El link de descarga En la descripción En dado caso Que quieran usarlo Para practicar puentes O así En su rival En su mundo creativo Pues se los voy a dejar En la descripción En dado caso Que se lo quieran descargar Es un archivo Que nada más le das click Y pues instala solito Así no tienes mayor complicación Me desespero Cuando sale esto Ahí está Y Pues nada Qué triste Qué triste Qué sad Que no se pueda Bueno al menos A ver Si hay alguien que sepa Cómo arreglar eso De una manera sencilla No me digas ¿Sabes qué? Métete al punto Minecraft Borra esta carpeta Date una marometa Y cómete Cinco galletas Mientras te estás bañando Con agua fría En el baño Pues no sabes Pues no Si hay una manera sencilla De arreglar eso Pues me gustaría Que me lo dijeran Si a lo mejor Hay una opción En configuraciones O algo así Que yo no sé Pues Estaría bastante bien Porque hay muchos suscriptores Pues que tenían ganas De usar mi pack de sonidos Y pues qué sad Qué sad Que no se escucha O sea es que neta No se escucha nada Ni el sonido normalito De los bloques No se escucha absolutamente nada A ver este vato Tiene rango Tiene rango Y sí chicos Ya sé Tengo muchas ventajas Por jugar en computadora No es necesario que me lo digan Yo lo sé Pero pues ¿Qué quieres que le haga? No tengo un celular De la NASA Que tenga 20.000 megas De memoria Como para grabar No manches Hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Como para grabar partidas Acá de Con el celular Y pues aparte Mi celular No corre acá Super fluido el juego A ver ahí con permiso Ahí con permiso Ahí con permiso Con permiso Bich Ahí con permiso Con permiso Espero no molestarlos Aquí voy a hacerle la del bloque A todos Mira, 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 mira Eso madre Cubo es el más pro del planeta Espérense, espérense, espérense Que hable Déjenme como algo ¿No? No tengo comida Así Bueno Ahora sí Nos vamos a tranquilizar Que tenemos una muy buena armadura Pero no tenemos nada de vida Y no se me regenera O sea No se me regenera la vida Tengo Tres corazones y medio O cinco años Con esos tres corazones y medio A ver Vamos a romper esto de aquí Y vamos a reventarle la cara a este vato Ala, 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 ala Se me olvidó que aquí En impdp Los clicks que das Son los kits que das Así que nada Falta el vato de allá No sé cuántos faltan O sea Ah, no Aquí, ¿verdad? Aquí abajo es donde sale Bueno Bueno, bueno, bueno Y este vato que me está haciendo aquí Un poco de focos ahorita Que se queme un poquito, ¿no? ¿Te quemas o qué? Oye, ¿y mi lava? ¿Y mi... ¿Y mi lava? ¿Se han robado mi lava? Vamos a hacerle un... Un staff series Madre mía Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Algún día Voy a jugar esta modalidad En celular Y va a ser muy épico Pero pues no tengo un celular Akashidote Pues no puedo A ver, el men de allá Tiene rango Y toda la onda Pero eso de saber jugar muy bien Pues no, ¿verdad? Porque pues Digamos que la partida Lleva como 20 minutos Y no ha salido Ni de su isla Vamos a ir lentamente Ah, se me quedó algo atorado en el ojo Ahí está ya En el ojo Que diga, en el oído No, no O sea, como que Ay, casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo, bitch Hola ¿Cómo estás? Yo estoy bien Muchas gracias por preguntar Ahí disculpe, pero Tengo que hacer un poco de Limpieza por aquí Y tengo que Sofocarte Pues, GG ¿Y era el último? ¿O queda otro? ¿O queda otro? Oye, tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Y ni siquiera tengo cereal Para desayunar Eso es muy triste, ¿sabes? Vean los anuncios completos Para que yo pueda desayunar Un cerealito tan siquiera Así que nada, chicos Esperemos que el otro jugador No esté escond... No, aquí está Lo bueno de Minecraft Poca Edition Es que se pueden ver los nombres A largas distancias Y no tiene, o sea No se puede cambiar Básicamente pues porque Se ven los nombres Y aunque haga shift Bueno, no sé si haces shift Se vea bien Pero creo que No es igual que en computadora Que es difícil esconderte Yo quería rodearte Para ver qué hacíamos Y se marchó En su barco Le llamó Libertad Y gané Victoria para el señor Cubillo Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Neta, les juro Les juro Que las partidas en Poca Edition Tardan la vida En empezar La mugre vida Ay, si no tengo que romper los cofres Y súmale a eso Que tengo hambre Pues me estoy muriendo Compañeros ¿Cuánto llevo de video? 14 minutos Ok, esta va a ser La última partida Aunque Sí, esta va a ser La última partida ¿Por qué? Porque la voy a ganar A huevo No puede ser que pueda perder Una partida en Poca Edition Y yo jugando en computadora No, no, no Eso no es algo Que digamos muy Muy bien visto Tengo algo atorado en el ojo En la oreja Ah, ya Tenía algo atorado en la oreja Y hace, o sea Hace mucho que no me pasaba eso O sea, como que escuchas raro Desde el oído Cuando tú mismo hablas Como que lo escuchas más fuerte Eso me pasaba Y era un poco frustrante Así que nada A ver Vamos a tratar de hacer La mayor cantidad de kills posible A ver, ahí hay un vato Tiene una espada de diamante Que me interesaría bastante tenerla Digo Digo, ala ¿Tú qué? A ver Hasta luego Ya llevo tres kills A ver, vamos a ver cuántas nos hacemos ¿Va? Esto aquí Y esto aquí Y ok Vamos a ver Amo a ver Amo a guacharnos A ver, llevo tres Y con esta va a llevar cuatro Ok Es que neta Si me pongo serio Mato a 25 mil personas Con esto, eh A ver, acá hay una persona Y acá hay otra Vamos a ir a por esta primera ¿Va? Vamos a hacer un poco de De clics masivos Para hacer un puente más rápido Ahí está Y, hola Hasta luego Vamos a ir ahora Por la otra persona ¿Cuántos bloques tengo? Tengo suficientes Vamos a ir para allá Así 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 Y lo vamos a ir otra vez para allá Madre mía El, el, el ¿Cómo se llama? El rusher De Minecraft Pocket Edition Es cubo El señor cubencio 13, 14, 24, 25 Pa 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 Y se marchó Se marchó ¿Cuántas kills llevo? Ya se me perdió Como 5, ¿no? 5 ¿Y cuántos ¿Cuántos caben en la partida? 1, 2, 3 12 Ok Voy a matar la mitad de la partida Ok Y aquí Mato a la mitad De los jugadores El Minecraft Pocket Edition ¿Qué onda? ¿Cómo estás, crack? Muy bien Qué bueno ¿Cómo está la familia? Muy bien Qué bueno ¿Sabes por qué? Qué bueno Por esto Y se murió Y a su barco le llamó Libertad ¿Qué? ¿What? Se está moviendo Se mueve Sobrevivió ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Ahí está GG compañeros GG Así que nada chicos Esto ha sido todo por el directo del día de hoy ¿Qué es esto? Bueno, quién sabe que sea eso Ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y si quieren más Minecraft Pocket Edition No olviden dejar su like Que pues Se agradece bastante Dejar un like en un video Y pues nada chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Bye Chau 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 ¡Gracias!